...de protegerlos para poder llevar con pie, pero en su cimer y sus espacios estaban dispuestos a pedir que habían preparado sus mejores mandales. Veamos lo que sucede también a ser ahí. ¡Mamá! ¿Ya vamos a llegar? Me dijiste que Belén estaba de que tú lejos. Ya nos hemos gastado un mineral. ¡Ay, mamá! ¡Me viene recorriendo un estillaje! ¡Y voy a llegar súper fea a ver al niño! ¡Ah! ¡Pues tú de todos modos ibas a llegar fea! ¡Viniendo a bailar el charma se te quita! ¡Ay, muchachos! ¡Qué ganas de daré multiplicación! ¡Esto es normal! ¡Me van a sacar camas verdes! ¡Ajá! ¡Pues serás este pariente del chueco del patasverde! ¡Amá! ¿No te hago algo de comer? ¿O qué? ¡Claro que sí! ¿Le gustan las tortas de camarón y los sumeritos? ¡Claro que sí! ¡Esto es un pañalado! ¡Quédan las tortas de camarón, revuelto! ¡Revueltas! ¡Revueltas con jamón! ¡No! ¡Revueltas con chorizo! ¡O qué no! ¡Revueltas con salchicha! ¡O qué hombre! ¡Que no! ¡Revueltas con la cuchara como siempre! ¡Vamos a acompañar los pastores! ¡Saquen la moto para el Facebook! ¡No! ¡Revueltas con salchicha! ¡Escuchare! ¿Pues está? ¡Hola Esté! ¡Pues de dónde salió! ¡Ah! ¡Nosotros somos extranjeros! ¡Venimos de muy lejos! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Oye! ¡Qué bonito esto tumorar! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! en el tianguis el miércoles. ¡Qué bonito! ¿Qué te parece si te damos una apuesta? A ver, a ver. Mira, si yo adivino tu nombre, tú me regalas tu moral. Y si no adivino, yo te regalo esta camarita. ¿Qué te parece? ¿Está bueno? Bueno, dime, ¿con qué le trompiezan tu nombre? Hombre, muy fácil. Con Jota. Con Jota, muy bien. A ver. Juan. No, Juan no. Ah, bueno. Eh, José. No. ¿Cómo te llamas? Hombre, muy fácil. Yo me llamo... ¡Gelipe! ¡Gelipe! ¡Eso es la camiseta, no nosotras, no nosotras! Bueno, si ustedes van para ver, nosotros vamos para allá. Es más, pueden irse con nosotros. Ya está, imprimimos un mapa del Google Earth. ¡Ay, qué bastón tan guapo, tan gentil, tan fuerte! Yo no me quedaría. O hasta me quedaría aquí en México. ¡Eh, eh! ¡De pán, pán! ¡Sí empiezan, re cariñosas! Y luego están pide-pide. ¡Entonces! ¡Y entonces! ¡Osted va para ver! ¡Pare ver con nosotros! ¡Epa, epa! ¡Que de fíjaro, tenemos que ir a Belén, ¡vamos ya! ¡Oye! ¡Ey, carnalito! ¡Ey, carnalito! ¡Ey, carnalito! ¡Ey, carnalito! ¡Eso aquí te andaba buscando! ¿Entonces qué, patrón? ¿Si se anima a colina, a veleno o qué? Con el cibol, muestra y todo. ¡Ey, carnalito! ¡Ey, carnalito! ¡Cóbrate hasta que nos bajemos! ¡Cóbrate! ¡Oh, cómo eres necio, mi socio! ¡Ya te dije que yo no me subo a esa cosa! ¡En todo caso, prefiero caminar! ¡Chale, jefe! ¡Chale! ¡Pío! ¡Usted me trata como animaña! ¡Por eso, yo no trato con gente azucaraña! ¡Porque me pasan de caña! ¡Eso además, no es guagua, es micro! ¡No me lleva gente a teoría! ¡Oyeron! ¡Ese guapo dañado va con el dedito al micro! ¡No, pues! ¡Yo digo que nos vayamos caminando! ¡Ha de cobrar recado! ¡Y luego, cómo le hacemos para regresarnos! ¡Oye! ¡Tú, tú! ¡Sí, guapo! ¡Yo para acá! ¡El de la micro! ¡Gracias! ¿Qué mi Cuchito? ¿Qué se te ofrece? ¡Sébrele! Si se te ofrece, mi Cuchito ¡Sébrele! ¡Córrele! ¿Qué? Pues luego luego van a ponerse y se les antoja Nada más queremos saber cuanto nos cobra por Mayla Belén Mira, el jefazo, pues la cobrada ¿Qué es eso? A ver Una calculadora Yo le hago los cálculos aquí Muy bien, nada, pues la cura por Belén Vamos a tomar en cuenta Que se lleva Los impuestos Que subió el camión ya a 7 pesos El micro Ya subió También comento que El micro pues es de High class Se sube el micro Tiene el aire acondicionado El portavallos Debe de con buen rey Cuenta con el tipo de comandante ambulante Que se sube el micro Entonces Carabinito, pues yo tengo cobrado Los dos mil pesos con piocha Pero se ve como Como el bizcochito me falló bien Pues con un vallecito me lo está pagando Con sus caritas, ama Vamos caminando Nos vamos en la micro Pues como ya les digo Que es gobernazo Nos vamos en la micro Pero donde para vos trabajador Que no veas que quede Que no te quiero ver Que no te voy a pasar Pues ya está, mija Ya viste, llena Ya estuvo Después de la cámara Vete, le dije Camarón, pico y acción Y pues Dámonos Porque pues Dejen mis cosas de la fila Y pues Luego aquí choca Dámonos Y pues se nos lleva el tránsito Cayeron Los belitas Cayeron Por lo pronto Estos pastores Ya no llegan a Belén Ahorita mismo El latino se encarga De amarrarlos Y no soltarlos Hasta mañana Que estos ya no llegan ¡Vamos! ¡Vámonos ya! Bien, go back Gracias.